POP, 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 POP Y se lo damos en 3, 2, 1, pardo Pongo la carne del asado cocinando BBQ, te haces el Ria y Ganta Tos una BBQ, you are my fucking fool Hermanito te estoy hablando, tomando mezcal en Moscú Para vos, para vos que atacas, estás indefenso Te hago bailar, tengo, the first reason Quieren que skill baje en mi mensaje Como Mir Nicolás Espíritas, intento Primo, primo, yo si te veo, te veo fuerte Porque para mí no sos un digno ponente Yo vengo de un mundo que se muere lentamente Porque solamente abundan seres ignorantes Yo hermano, yo sé bien que lo consigo Me cago en lo que vivo porque sufro en lo que hago Yo hermano, ni siquiera yo prosigo Te echas un cago, un gato con apego ¿Sabés para mí que eres ignorante? Hablarte de un tema y que no puedas responderme Es el complejo de Zack Le hago, le hablo de algo y me suelta con un tema diferente Guacho, te tengo que hablar pa' que vos me puedas contestar Porque los temas siempre lo quiere balear Yo te hablo de armas y vos de qué, guerra nuclear? Bueno hermano, pasa que lo nuestro no es lo mismo No lo vas a entender, es mi interior Porque yo te voy a soltar, lo quiere mi corazón Vamos a ver de lo tuyo, que lo suelta mejor Primo, yo no tengo que responderte nada Solamente tengo que mirarte fijo a la cara Y soltarte golpes que te van a entrar por todo lado Y ni el más mínimo te esperaba Tiempo guacho, fuerte aplauso para la... Dos, uno, Zack Hermano, yo no lo entiendo No lo vas a entender nunca Hermano, esta es la habitación del pánico Vos veniste vestido de blanco Y yo tengo un pulso, más que técnico Más que técnico Hermano, vestido de blanco por el rap Cientificado, che, como Dano Hermano, yo te gano Toma Danonino, crecer es plano Hermano, no lo vas a entender Estos no son los minerales No entendiste que el rap no se refleja En ninguna forma de cosas materiales Y yo, hermano, si entra, sale No te metas y rapeo en directo Acepto que falta la respuesta Y no que faltes el respeto Más menti, pofé No quiero una golchen, quiero un amuleto Hermano, hermano, hermano No lo vas a entender nunca La compita, mis poderes han salido del libro Cómo no te voy a faltar el respeto Si cuando me miras enfrente escucho griterío Griterío, griterío Vos rapeaste en silencio, grillerío Vos solamente querés ser visero Yo ser la flor, semisero Hermano, hermano, hermano No lo vas a entender nunca Porque si yo te explico lo que es mi entonación Cuando yo rapeo no es grillerío Son los grillos que se sientan Mientras que me prestas atención Cazando a los grillos Mato a Pinocho Hermano, defiendo mi tierra como pocas contas Rapeo a yo y los testenadores Olvidan de dar la nota Tiempo, macho, fuerte aplauso Por esta batalla de cuarto de final Tiempo, macho, fuerte aplauso Gracias.